Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Tutoriality Board, hoy les traigo los códigos secretos de celulares. Antes de comenzar, les voy a contar un chiste que me contó mi abuelita esta mañana. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de Aladdín? ¿No saben? Tener mal genio. Bueno amigos, el chiste estuvo malo, pero el próximo estará mejor, y bien, sin más. Preámbulos comencemos. El primer código es asterisco numeral 06 numeral. Este código es muy útil ya que te da el e-mail de tu teléfono en segundos. El segundo código es asterisco numeral 6776 numeral. Este código te va a mostrar toda la información del software de tu teléfono. El tercer código es asterisco numeral 888 numeral. Este código te muestra el número de serie de tu teléfono y un código QR donde te la información de la placa base y ustedes me preguntarán, ¿para qué me sirve este número de serie? Pues bien, el número de serie se usa para bloquear tu teléfono en caso de hurto o robo. El cuarto código es asterisco numeral asterisco numeral 426 numeral asterisco numeral. Asterisco. Este código de va a mostrar la hora y fecha de las aplicaciones que has usado y las páginas. Que has navegado así que si prestas tu celular ya sabes cómo darte cuenta de todo. El quinto código es asterisco numeral asterisco numeral 225 numeral asterisco numeral. Este código te va a mostrar la información de tu calendario, los días de festividad y los eventos que tengas pendiente. El sexto código es asterisco numeral 800 numeral. Este código es quizás uno de los más importantes ya que esto funciona como un técnico virtual. Cualquier falla que veas en tu equipo simplemente lo informas y en un par de días te responden sobre qué debes hacer en ese caso y también puedes enviar sugerencias. Para mejorar el equipo. Puedes informar si el celular se recalienta o consume mucha energía y se te descarga. Rápido o el rendimiento del sistema no es óptimo o no te entran llamadas cualquier falla. Que tengas aquí te ayudarán a resolverlo. El séptimo código es asterisco numeral asterisco numeral 39432 numeral asterisco numeral asterisco. Este código te permite actualizar el lenguaje, la fuente y el texto de tu celular. Gracias por ver el video. El octavo código es asterisco numeral asterisco numeral 36500 un numeral asterisco. Numeral asterisco. Este código es uno de mis favoritos ya que te permite grabar recordatorios de lo que tú quieres y lo mejor de todo es que nadie los podrá ver si acceden a tu teléfono también. Te permite mejorar a un 300% tu red Wi-Fi incluso si estás muy lejos del modem. Solo debes entrar a la opción de Wi-Fi y darle clic en la opción Extreme. Y bien amigos esto ha sido todo. No olviden darle like y suscribirse si aún no estás suscrito. Nos veremos en la segunda parte de este video. Hasta la próxima.